Las pruebas, los problemas y las dificultades no llegan a todos en algún momento. Cambian el origen, clase, intensidad y duración. No tienen en cuenta clase social, ni religión, ni color de piel, ni edad. Simplemente llegan de todas maneras. Problemas de salud, problemas familiares, económicos, laborales, de soledad, de maltrato, en las relaciones, circunstancias peligrosas, entre otras. Incluso algunas bendiciones, si no las sabemos aprovechar, pueden llegar a convertirse en pruebas. Pero, sin importar qué tan grande o pequeña sea la dificultad, ni cuánto dure o qué tan permanente sean sus consecuencias, tenemos que aprender a sobrellevarlas, aunque a veces nos sentimos cansados y sin fuerzas para continuar. Pero, hay una maravillosa noticia, y es que Dios nos dice en su palabra que no estamos solos, que podemos acercarnos con total seguridad, porque con Él de nuestro lado, venceremos todas las dificultades, y no tenemos que sobrellevarlas solos. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, dice Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios nos abre la puerta para que con toda seguridad vayamos a su trono, porque Él es un Padre generoso que conoce todas nuestras dificultades y necesidades. Por lo tanto, recibiremos de su compasión y su bondad para vencer todas las adversidades y obtener la victoria cuando lo requerimos. Pedro, en el capítulo 5, verso 6 al 7, dice Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. En muchas ocasiones, pasamos por ciertas circunstancias difíciles que nos hacen sentir pequeños ante ellas. Pero como hijos de Dios, debemos sentir la total seguridad que el Señor cuida con demasiada cautela de nosotros y con Él siempre estaremos venciendo y derribando cada una de las adversidades de nuestra vida. Dios conoce y comprende cada una de nuestras angustias y las luchas por las que tenemos que enfrentarnos. Y Él mismo siente compasión por nosotros y nos ayuda a salir victoriosos de cada una de ellas. Con la victoria de Jesús en la cruz, tenemos la confianza y la fe que si nos apropiamos de toda la verdad que hay en sus promesas, las que Él mismo nos dejó escritas y selladas con su poderosa sangre como manual de instrucción, los problemas se volverán muy pequeños, porque mayor es aquel que está entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. A lo largo de nuestra vida, tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles que se levantan contra nosotros y se ven imposibles de superar en nuestras fuerzas, intentando no solo afectarnos en nuestra vida diaria, sino también en lo espiritual. Estas situaciones vienen con una sola intención, y es que perdamos las bendiciones de Dios y nos desviemos del propósito por el cual estamos en la tierra y por el que fuimos creados. Pero Dios no permitirá que esto suceda, porque Él es nuestro protector y con Él somos más que vencedores. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, nos recuerda Ahora, hermanos míos, alegrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Permitir que la paciencia obre en nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, nunca será fácil. Pero Dios está siempre dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos. Sin embargo, ser paciente no significa quedarnos quietos. Mientras esperamos una respuesta de parte de Dios, debemos orar, actuar y tomar decisiones basadas en fe, teniendo en cuenta que Dios necesita trabajar en nosotros algún aspecto de nuestro carácter a través de las dificultades. Y ese trabajo no ocurre de forma instantánea, pero debemos tener la certeza de que en las manos de Dios pronto pasará. La presión en medio de las dificultades del diario vivir son muchas. Los grandes problemas requieren de grandes decisiones. Por lo cual, se necesita sabiduría para ordenar todos los pensamientos que se vienen a la mente. Santiago capítulo 1, verso 5, dice Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Oremos Mi amado y grandioso Señor, En esta noche me acerco ante tu santo trono para reconocer que humanamente tengo muchas limitaciones físicas, mentales y emocionales, que en medio de las batallas del día a día me debilito pronto y decaigo, y por eso vengo a pedirte la sabiduría suficiente para escuchar tu voz y recibir el consejo adecuado. Sabiduría para actuar en el momento oportuno. Sabiduría para tomar el camino correcto. Ruego Señor por tu compañía permanente, Porque sé que a tu lado venceré todas las dificultades que se presenten sin dudarlo, sin temor, sin miedo, una a una irán cayendo a tus pies, mientras yo permanezco firme de tu mano, porque eres tú quien me sostienes para resistir en los días malos y soportar las tormentas. Tú, mi Dios, eres quien me has animado y me has ayudado a aguantar un poco más y no ceder ni rendirme. Padre, ayúdame a mantener la fortaleza mental, física, emocional y espiritual que necesito para no perder nunca la fe. Y saber con certeza que así todo sea agotador y el panorama se vea oscuro, Tú tienes el poder para ayudarme y darme la fuerza necesaria para salir de cualquier dificultad, por imposible que parezca. Porque para el mundo puede verse como pérdida, pero para ti no hay nada imposible. Señor, te pido por el poder de tu gran amor que alejes de mí todo el temor, porque el enemigo sabe que si lo enfrento en tu nombre será destruido. Por eso, aviva mi fe cada momento. Dame la elocuencia y la palabra correcta para enfrentar sin dar ni un paso atrás, para tener la fuerza de confrontar las dificultades con tu autoridad divina. Padre, enséñame cada día a ser valiente, porque hay momentos en que la vida se pone difícil, cuando vienen las derrotas, cuando el sufrimiento se acumula, y no siempre tengo esa buena actitud ni la fortaleza necesaria para enfrentar las situaciones. Pero confieso que necesito de ti. Por mí mismo no puedo. Por eso vengo a ti. Me dirijo como un hijo temeroso ante su padre, del que requiere la protección y el cuidado. Porque solo en tu presencia me siento más que vencedor. Ayúdame para tener siempre la convicción de que soy más fuerte a tu lado, a tener la lucidez de permanecer firme en la fe, cuidando y velando para nunca entrar en tentación. Para que mis pies no resbalen, y seguir con mi cabeza siempre puesta en las cosas celestiales que son las verdaderas. Señor, gracias porque sé que conoces mis fortalezas y mis debilidades. Tú ves y conoces todo, y tienes la sabiduría para darme lo que es mejor para mí. Me sostienes en los momentos de angustia, y me animas para levantarme con fuerza y derribar los muros de la dificultad. Y en esos tiempos de lucha, no solo me acompañas a superar las pruebas, sino que también fortalezco mi relación contigo. Señor, en esta noche entiendo que para vivir la vida que a ti te agrada, para poder hacer tu voluntad, para poder recibir las bendiciones que tienes para mi vida, y para crecer espiritualmente, debo enfrentar y vencer con valentía las dificultades que se presentan por el camino, lleno de fe, de confianza, y con la esperanza en lo que tú estás obrando y peleando por mí. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.